Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos, emitiendo para todos los inversores hispanoparlantes del mundo. Esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 2 de junio. Empezamos a grabar a las 8 y 13 minutos, hora española, 2 y 13 minutos, hora de Nueva York. Y a estas horas el mercado continúa muy tranquilo y continúan las fuertes alzas que vimos ayer en todas las bolsas importantes. Para empezar en Asia, la noche ha sido muy buena, con el Nikkei subiendo 1,21% y la bolsa china que no subía ni de milagro, hoy sí que lo ha hecho, más 1,33%. Así que vuelve la tranquilidad a las bolsas asiáticas por fin, sobre todo en China, porque el Nikkei de Japón iba bien. En una noche, por cierto, donde cada vez he visto a más analistas, aprovechando que hoy ha hecho declaraciones el Banco Central de Japón, advirtiendo de que cuidado con Japón, que como algún día le dé a corto plazo por adoptar una postura en política monetaria más dura, podría dar un revolcón a la renta fija mundial. Recuerden que es el único gran banco que no ha tomado medidas restrictivas, apenas alguna cosita, pero muy poquita cosa. Bueno, bolsas europeas al alza, más 0,59% el DAX, más 0,54% el Eurostox 50, más 0,47% el IBEX. En divisas, el dólar que ayer retrocedió fuertemente, hoy vuelve otra vez a caer y así el euro gana 0,11% y la libra gana 0,07%. Y esto, pues está ayudando al oro, que tiene una correlación inversa con el dólar enorme, a subir otra vez. Ayer subió bastante y de nuevo, pues está luchando contra esa zona de los 2.000, que de momento no consigue pasar. El Bitcoin, que ha tenido días malos recientes, vuelve a subir 1,13% hasta los 27.126. Y los bonos, que ayer tuvieron una notable recuperación, llevan unos días bastante buenos, pues hoy bajan, pero muy ligeramente, muy poca cosa, nada relevante. En Estados Unidos, el SP500 gana 0,19% hasta los 4.236 y esto hay que empezar a echarle un ojo, porque acabo de actualizar el tema de Fibonacci. Le he puesto el, la etiqueta está que hay por aquí, imán, para que se me pegue la línea exactamente en el nivel máximo, en el mínimo del futuro. Y ojo, porque está, el SP500 está empezando a romper ya el retroceso de Fibonacci del 50%, ¿eh? Ha estado ahí con varios amagos, pero ahora lleva ya bastantes días por encima, ahí lo tenemos, y ya ha hecho como una especie de pullback. Si sigue subiendo, vamos a tener que dar por roto este retroceso de Fibonacci y, por lo tanto, dar por terminada la tendencia bajista, como ya hemos hecho con el Nasdaq y toda Europa. Solo queda en tendencia bajista el Russell 2000, entre los índices, digamos, más importantes, y la bolsa china, evidentemente, y si el SP500 sigue así, por mucho que esté ahí medio lateral, va a haber que dar por terminada la tendencia bajista. Eso ya no es una tendencia bajista, casi ya lo está rozando, que no lo sea. Así que, atención, siguiente estación, 4309, retroceso de Fibonacci del 61,8%, recuerden que estoy hablando del futuro del mini SP y no del SP Spot, del SP500 Spot, 61,8% retroceso de Fibonacci reforzado por la pata que tiene ahí el collar de JB Morgan, una pata que puede ser removida a finales de este mes. Siempre la cambian trimestralmente, pero de momento está ahí, y además, insisto, reforzado por el retroceso de Fibonacci del 61,8%. Si el 50% finalmente es batido, pues ahí tenemos una fuerte resistencia, perdón, un fuerte soporte, a partir de ahora, en el 4155. El Nasdaq, pues totalmente alcista a corto plazo, y ya no hay tendencia bajista a secular, recuerden que la dimos por terminada, más 0,20 hasta los 14.501, está fuertísimo. Y el Russell también sube 0,32. El petróleo gana 0,90, se ha recuperado algo en estos dos últimos días, hasta la zona de 70,74. Temas importantes durante la noche, pues muy importante, y ha tranquilizado mucho al mercado, las declaraciones que hizo ayer de nuevo Harker, de la Reserva Federal, Harker dijo que hay que darle al botón de pausa, y esto supuso que los futuros sobre fondos federales dan apenas un veintitantos por ciento de posibilidades de que haya una subida de tipos en junio. Esto es muy tranquilizador, evidentemente, tanto para las bolsas como para los bonos, y es malo para el dólar. Eso justifica que el dólar ayer, pues se diera una buena caída. También a destacar que, de nuevo, NVIDIA ayer tuvo momentos muy buenos, tiró mucho, y volvió a animar a todo el sector tecnológico, especialmente a los semis, y a cualquier cosa relacionada con la inteligencia artificial. Eso sigue exactamente igual. Por supuesto, comentar que hoy la cita clave la tenemos en el dato de empleo, a las dos y media de la tarde, hora española. En ese dato de empleo, pues esperamos 190.000, yo no, en los analistas, yo no tengo ni idea, no sé, no tengo medios para hacer esos cálculos. 190.000, creación de empleo en agrícola, 3,5% de tasa de paro, y una subida del 0,3% en los beneficios por hora de los trabajadores. Otra noticia muy importante durante la noche, y también alcista para los mercados, tranquilizadora, es que definitivamente se confirma que la aprobación del techo de la deuda no ha tenido ningún problema, y esta noche se ha aprobado en el Senado, por una amplia mayoría, de 63 a favor y tan solo 36 en contra. Por lo tanto, queda aprobada la ley del techo de la deuda, y en este momento ya está en la mesa de trabajo de Biden, que ya la firmará y se acabó la historia. Así que hasta aquí hemos llegado con este tema, hasta dentro de dos años nos olvidamos del asunto, tema fuera ya del radar del mercado. Esta noche, Panetta del Banco Central Europeo ha dicho que hay que tener ya calma con el ritmo de subidas de tipos de interés. Hay varios que últimamente han dicho exactamente esto, parece que el BCE vaya precisamente desmadrado en este tema. Y también destacar que se han publicado los flujos de fondos semanales, y se ve muy claro lo que es el mercado actual, monetarios y ETF sobre tecnología. Ahí es donde está entrando la mayoría del dinero, en el resto de sitios pues no entra dinero, es lo que hay, es el mercado actual. Envidia, con todas estas subidas, pues lo malo es que tiene ya unos ratios espeluznantes. Para tener un billón de dólares de capitalización, tiene unos ratios muy flojos. Ningún valor de los pocos que están en ese club del billón de dólares de capitalización, tiene ratios tan malos, ni de lejos, ni de lejos ni aproximadamente, fíjense que por ventas, por ventas está precio comparado con ventas está a 38 veces, eso es una barbaridad, y el PER a 208, bueno, pues ustedes mismos, pero ya saben lo que son estas cosas. Esto se puede exagerar muchísimo más y durante mucho tiempo. Esto no sirve para nada más que para que sepamos nosotros internamente que está ya totalmente sobrevalorado esto, pero las dinámicas del mercado en este tipo de situaciones pueden permanecer muy fuera de la lógica durante mucho tiempo. Nunca se sabe. Y un comentario de JP Morgan de ayer que me interesó bastante es que cuando se publican las posiciones abiertas de los Hedge Fund en el Nasdaq, vemos que están compradores, pero hay mucha más gente que los Hedge Fund en el mercado. Entonces fíjense cómo el número de cortos en el ETF triple Q, que es el ETF más importante del mundo sobre el Nasdaq, aún tiene muchos cortos abiertos. Podremos hablar de que el mercado ya se ha quitado los cortos de encima cuando se muevan en esta zona, pero aún queda todo esto. Entonces JP Morgan decía ayer que este proceso de cierre de cortos aún puede continuar y esto podría seguir impulsando al mercado, es decir, que no tendría por qué pararse ya la subida que lleva la tecnología en los últimos tiempos, ni mucho menos. Bien, tienen toda la actualidad de la jornada. Vamos a dar un repaso para terminar. Bueno, antes vamos a ver mercados oscuros. Ahí están, sigue volumen comprador intermedio, no es muy importante, pero volumen comprador. Y ahora sí nos vamos al paper de Goldman, que esta noche lo ha escrito Nocerino, de la mesa de trading de Goldman. Destacamos que el MOC sigue dando ventas, menos 800 millones de desequilibrios vendedores, y que el VIX, atención, atención al VIX, menos 12,8% ayer, ojo, 15,65. Recuerden que 20 es la línea clave, está ya a 15,65, menor nivel del VIX desde noviembre del 2021. Ojo con eso, se adiosa la volatilidad. El volumen de 11.500 millones de acciones negociadas, que está un 4% por encima de la media de 20 días. Tabla muy interesante la que publica Nocerino aquí, donde vemos qué descuenta el mercado de futuros sobre fondos federales ahora mismo respecto a las posibles subidas de tipos de interés. Para la reunión de junio, tan solo se le da una posibilidad de subida de 24,3%, para ser exactos. Para la reunión de julio, se le da tan solo una posibilidad de subida del 38,2%. En la reunión de septiembre, se descuenta en un 27% que van a bajar tipos. Y ya aquí empiezan las cosas importantes. Para la reunión de noviembre, del 1 de noviembre del 2023, 59% de posibilidades de que bajen tipos, de que bajen, no de que suban. Y 70,7% de que bajen tipos, se da por hecho en la reunión del 13 de diciembre. Así están las cosas. Luego, respecto al dato de empleo de hoy, esta es la opinión de Goldman. Ellos esperan que solo suban 175.000 personas la creación de empleos no agrícola. Y que ellos dicen que ellos mismos están por debajo del consenso que es de 195. Bueno, 190 tenía yo. Bueno, por ahí andan los tiros. ¿Quiénes fueron los que más subieron ayer? Pues los ADRs chinos, que estaban muy apaleados. Y subieron un 4,5%. Y cómo no, el segundo que más subió, pues ya se lo pueden imaginar, la mega cap tecnológica, las super tecnológicas con gran capitalización, más 2,37%. El tercero que más subió fueron los bancos regionales. Se recuperaron ayer, que están bastante tranquilos en los últimos días, más 2,28%. Y el siguiente fue renovables con más 1,82%. El peor, pues los valores que tienen exposición a activos comerciales inmobiliarios, menos 0,30% y los relacionados con bonos, menos 0,28%. Yo no me cansaré de insistir que hay que mirar los gráficos, que no solo son los fundamentales, mucha gente que solo mira los fundamentales, miren lo que está mirando la mesa de trading de Goldman. Goldman son los más importantes del mundo, no hay nadie más importante que la mesa de trading de Goldman moviendo mercado. Y miren el gráfico que se plantifica en ellos mismos, en su paper operativo. Están observando como el SP500, pues lo mismo que acabo de decirles yo esta mañana. Todos estamos mirando eso. Miren la línea roja que han echado aquí y el SP500 está empezando a romperlo. El cuadradito este con el lateral y está empezando a romperlo. Lo dice aquí bien claro, el SP500 cierra por encima del 4200 y empieza a salir del rango rompiendo por arriba. Si eso se confirma, pues es lo que hay. Es lo que hay y hay que atenerse a la realidad que nos indica el gráfico. Se acabó la tendencia bajista. Eso es lo que está viendo Goldman. En cuanto a la actividad de la mesa en Estados Unidos, en Ocelino siempre diferencia entre Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, los fondos solo largos terminan con un ligero perfil vendedor ayer. Curioso, ¿eh? Un día de subidas notables, los solo largos no terminan de entrar en el mercado, ¿eh? No hay manera de que entren. Solo han entrado en la alta tecnología. Un ligero perfil vendedor y, en cambio, los hedge fund terminaron con un ligero perfil comprador. La mayor actividad, pues en la gran tecnología. Los que más se vendieron, value. Value, mientras que los que más se compraron, pues fueron crecimiento y momentum. Value mal, crecimiento y momento, bien. Y fuera de Estados Unidos, pues tenemos que se terminó con un ligero perfil vendedor en general. Los solos largos terminaron también con perfil vendedor. Y los hedge fund, pues también. Aquí parece la mano fuerte ayer. Curiosamente, no estaba demasiado en todo el pastel que tuvimos de subidas. Curioso. Fuera de Estados Unidos, pues ventas en utilities, financieros y energías. Y compras en industriales, tecnología y telecos. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho que se suscribieran al canal si aún no lo han hecho y que nos den un like. Insisto, siempre que les haya gustado el vídeo. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta dentro de unas horas para la crónica de media sesión. Hoy, evidentemente, la crónica de media sesión la voy a aplazar. No la voy a hacer sobre la una, que es la habitual. Y lo voy a hacer después del dato de empleo. Y así, esa crónica de media sesión servirá también de análisis del dato de empleo que a fin de cuentas, de breve análisis, que a fin de cuentas, pues es la clave del día. Así que, el vídeo de media sesión a partir de las dos y media, cuando salga el dato de empleo. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí un día más. Les deseo que tengan una muy buena jornada. Nos vemos tras el dato de empleo. Hasta pronto.